El día de hoy estoy con uno de los vehículos más impresionantes que me ha tocado grabar. Estoy en las instalaciones de Resbani Motors en Arben, California. Vamos a conocer un poquito del Vengas. Tenemos por ahí también Hércules y Tank. Vamos a empezar con este auto. Está impresionante. Es un auto blindado en grado militar donde vamos a tener muchas cosas. Enfrente están todas estas luces que tienen una capacidad lumínica mucho mayor a las luces, las unidades principales. Estas son con la intención de que si viene un animal o quieres encandilar a alguien, para eso lo vas a tener. Tenemos respiración para el motor, que puede ser la opción que quieras, desde 400 hasta 800 caballos de fuerza. Luces principales. Tenemos cámaras, tenemos sensores, tenemos skid plate. Tenemos también, estos son para jalón en dado caso que te vas a quedar atascado o algo así. Lo tenemos por aquí. Un Witch One. Tenemos skid plate también. Obviamente el auto es all-wheel drive. Todo el costado, como podrás ver, el auto es inmenso. Está basado en un Cadillac Scalade. Vamos a tener ruedas que son en grado militar. Son en 325, 50, rim 22, con tapón en la suspensión. También se ha modificado para poder soportar el peso adicional del vehículo. Este además viene con cierto equipamiento que está para seguridad. De este lado tenemos spray de gas pimienta. Hay más cámaras, los espejos son abatibles. Las manijas es parte del equipo opcional. Si alguien no fue suficiente con el gas pimienta, de este lado, al momento que lo agarras, es míte toques eléctricos. Entonces, ya si no fue una para empezar, que alguien se te acerque con este auto va a ser un poquito complicado. Todo lo que trae. Tenemos los gas pimienta, tenemos las llaves. Además, los cristales están blindados en nivel 6. Al igual que toda la carrocería, viene con blindaje. Esta es la llave. Por aquí podemos tener acceso a la cajuela, que presionamos un par de veces por aquí. Y vean, la parte trasera está igual de impresionante. La compuerta es enorme. Obviamente, para eso necesitas apoyo con cámaras, porque no hay visibilidad hacia atrás. Parte del blindaje. Y aquí sobre la parte trasera tenemos paneles solares. Si necesitas algo, viene el subwoofer del audio AKG. Y tenemos también cargador. Los asientos se pueden abatir si necesitas más espacio. Ese es un 6 plazas con botonería que está desde este lado. Para cerrar, presionamos aquí. Y así es como se hace. Vean, esto es un poquito más a detalle cómo está toda la parte trasera. Está por demás impresionante. Imagínate, vas manejando y te topas con esto. Está increíble. El interior quizá puedes ver que es muy similar a lo que vimos ya en un escalade. ¿Dónde van a empezar las diferencias? Tenemos pantallas adicionales. El clúster está inclusive vise escalade. El volante viene aquí con el logo de Resbani. Las diferencias van a estar aquí. Aquí es donde vamos a empezar con la consola que tenemos aquí arriba del espejo, que se vuelve pantalla. Aquí es donde vamos a tener ya los botones para las luces, que son de mayor poder lumínico adelante y atrás. Los estrobos. La parte de electrocutar ahí en las manijas. Tenemos inclusive para... Necesita subir algo así. Evienta humo la camioneta. Entonces, eso está muy cañón también. Y también lo del pepper spray que tenemos en los espejos. Los acabados son prácticamente los mismos. ¿Dónde empiezan más diferencias? Aquí tenemos los portavasos para... Con temperatura. Tú puedes seleccionar si quieres frío o caliente. Y ya tenemos los botones del comunicador, el exterior. Además que aquí... Aquí tenemos una cajita que está como de seguridad. Tenemos también un radio si quieres hablar con el de afuera. Porque los cristales no se bajan. Puedes tú seleccionar al momento de mandar a hacer tu auto que se bajen hasta un 50%. Pero por seguridad, para que te arriesgas, desde aquí vas a hablar con el exterior. Tenemos también en esta unidad en específico... Esta unidad tiene un poquito de historia. Porque... No sé si vieron este chocolate en algún video. Sí, es la unidad que usó MrBeast para explotarle y hacer más cosas. Y sí, está así en estas condiciones después aún de eso. En la segunda fila, este auto es de tres filas. Pero aquí tenemos, si necesitas, miren, hay una máscara antigases. Tenemos también un chaleco antibalas que está increíble. Viene también un par de cascos. Tenemos kit con tripotermia, kit de primeros auxilios. La cabina se puede cerrar toda por completo. En dado caso que haya de gases con contaminación exterior, todo se puede quedar aislado. Y sigues teniendo la comunicación. El techo tú puedes seleccionar como lo quieres. Los asientos son comodísimos, son lo que vimos en Scala. Y de aquí mismo tenemos el acceso a la tercera fila. Aquí se ve, ya es como quedan las ventanas por adentro. Vean lo que queda de superficie para iluminación. Esos cristales son en nivel 6, además de los paneles que están diferentes. Esto, las puertas se pueden sellar por completo. Esto es electromagnético. Sale esta parte que se va a quedar por aquí. Ahora sí, ya no va a abrir las puertas para nadie. Te quedas completamente aislado del exterior en este Benjam 002. ¿Qué les pareció? En mi caso es uno de los autos más impresionantes que me ha tocado ver por afuera, por dentro de las capacidades, todo lo que pueda ser. Si todo tiene un precio, este auto es sobrepedido. Va a andar por ahí según la especificación que lo hagas alrededor de los 400, 420 mil dólares según todo lo que le puedas meter. Eso sí, todo se puede personalizar al grado que quieras. Quieres costuras, quieres vestiduras, sentiel, quieres algún tipo de acabado, revestimiento, la potencia, el motor. Todo se puede hacer al gusto. Y pues claro, mientras tengas que pagarlo, adelante. Necesitas tanta seguridad, probablemente esa es la opción para ir aquí en Resbani.